Después de firmar la Carta Intención para Desarrollar el Plan de Acción para el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, con el representante de la UNESCO en México, Frédéric Bacheron, Juan Gregorio Regino, director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Inali, dio a conocer que buscará que este pacto se extienda a 10 años, 2019 a 2029, lo que estamos planteando con la UNESCO es que no solo sea un año internacional, sino presentar un proyecto que sea un decenio de actividades a nivel nacional, sobre todo dándole prioridad a las 31 lenguas que están en alto riesgo de desaparición, ese es nuestro reto en una década, Regino comentó lo anterior en entrevista con Organización Editorial Mexicana, UEM, en la que mencionó que para dicho fin, el Inali llevará a cabo diversas actividades y en ese periodo, hacer políticas públicas, acciones permanentes y sólidas. Celebra el Día Internacional de la Lengua Materna en Bellas Artes que sean más comunitarias, que puedan estar coordinadas por las propias comunidades, es una estrategia que tenemos, es una manera de que la lengua se fortalezca y que tiene que ser desde sus propios hablantes y comunidades, destacó el poeta mazateco, al preguntarle si existe alguna otra lengua que se pretenda institucionalizar, como el Siáñu Otomi, lo cual se reveló el Día Internacional de las Lenguas Maternas, el pasado 21. De febrero, Juan Gregorio Regino señaló que con esta, ya son cuatro las que ya están en el diario oficial. De la Federación y abundó sobre la labor que se tiene que hacer para preservar las lenguas maternas, tenemos que partir. De la institución familiar, es fundamental para la conservación y la preservación, apoyarnos de los abuelos de la gente mayor, para que todo ese bagaje que traen lo puedan transmitir y heredar. Nosotros los estaremos acompañando para que ese proceso sea permanente y sistemático y además de registro y la producción de materiales impresos, digitales y audiovisuales, finalizó. Gracias por ver el video.